Un total de 104 mil estudiantes de centros educativos pertenecientes al programa de mejoramiento de calidad de educación y vida en comunidades urbano marginales, escuelas indígenas y unidocentes, así como algunas otras de atención prioritaria ubicadas en comunidades con menor desarrollo social, recibieron un paquete de útiles escolares. Durante la actividad, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, manifestó la importancia y el privilegio del sistema educativo que posee Costa Rica. Tenemos que reconocer que este año ha sido uno de los años, si no el año, en que mejor iniciamos el curso lectivo. Porque el entrenamiento que tenemos, la práctica que tenemos, la forma en que hemos venido venciendo muchos de los problemas, ya se está empezando a ver y a notar. De verdad que cualquier ejército del mundo se desearía la operación logística, cívica, escolar, educativa que Costa Rica hace todos los años. Cada paquete incluye un salveque, un juego de geometría, una caja de lápices de color y una cartuchera con un lápiz de mina negra, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, tajador y borrador. Hoy ustedes vienen a darnos herramientas para poder realizar nuestro trabajo, pero más allá vienen a darnos esperanzas, sueños y oportunidades de labrarnos un futuro mejor. Más que cuadernos, ustedes vienen a entregarnos oportunidades de crear. Más que lápices, nos entregan ideas que podemos materializar y que nos permitirán a quienes trabajemos por ello, incluso alcanzar las estrellas. Esta donación, proveniente del Instituto Mixto de Ayuda Social, tiene como objetivo liberar a los padres de familia de la compra de materiales. Para ello, la institución invirtió la suma de 766 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!